La final de la vida 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 Jugamos muy bien La final Nos comunicamos bien Y pudimos sacar el resultado Me siento orgulloso de él Pero me llevó hasta aquí Y yo creo que buena comunicación Desde pequeño jugando Y aquí andamos Que esperemos que la Copa Mangú nos vaya muy bien y podemos sacar buen resultado con este torneo y a la espera de los futuros, que esperemos que podamos participar en doble y que nos pueda ir bien. Bueno, yo le doy gracias a mi papá que es mi coach, a Novas que me ha ayudado mucho y a Dios que está allá arriba. No, sigan luchando y no se rindan, no se tengan miedo al COVID, vamos, suerte. Que ahora mismo podemos participar en este torneo con todo el cuidado y que se animen a venir a jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!